Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Hoy en el segmento Mujeres Decididas estaremos hablando sobre repostería daicilia. Me encanta este tema, ¿saben por qué? Hoy estaremos hablando de cosas dulces y agradables y para hoy me acompañan dos mujeres emprendedoras. Ellas son Tatiana Cedeño y también Carla Reyes para hablarnos un poco sobre este emprendimiento, cómo iniciaron, cuáles son los desafíos y sobre todo, cuáles son los proyectos que tienen a largo y largo plazo. Bienvenidas a ambas. Me gustaría que empecemos hablando sobre el nombre. Es un nombre curioso, bonito, repostería daicilia. ¿A qué se debe el nombre? Bueno, gracias Marín por el espacio que nos estás dando en tu programa. Y daicilia es un homenaje a doña daicilia Reyes, que es la mamá de Carla. Era la mamá de Carla. Tenía una panadería en Chinandega, donde se elaboraba panes tradicionales y quisimos pues darle un homenaje a doña daicilia. ¿Cómo iniciaron Carla? Nosotros iniciamos hace más o menos tres años. Tatiana comenzó a decirme que por qué no elaboramos y buscábamos un poco más de ingresos, porque en esos momentos estábamos un poco apretaditas. Entonces teníamos que buscar una solución para generar ingresos. Y yo tenía conocimientos de panadería. Entonces comenzamos a elaborar repostería. Ingresé a un curso aquí en Managua con doña Cristian Blandón, que es excelente, y reforcé un poco mis conocimientos. Hace tres años comenzamos con esto y ha sido una lucha constante, porque el inicio es muy difícil, pero hay que perseverar. Más o menos hace año y medio comenzamos con la línea de pasteles personalizados y hemos tenido una gran aceptación. tratamos de darle al cliente producto de calidad con materia prima de primera y productos frescos a corte a precios del mercado. Tenemos una característica. Si el cliente quiere un pastel y está fuera de su presupuesto, tratamos la manera de que el cliente pueda tener ese pastel acomodando el presupuesto. Estamos viendo en imágenes pasteles que son elaborados por ustedes. Están preciosos. Gracias. Realmente las felicito. Sobre todo tienen un sabor exquisito. Ya han tenido la oportunidad de probarlo, así que las felicito. Imagino que al inicio, como menciona Tatiana, surgieron varios obstáculos. Sin embargo, me gusta el equipo que ustedes forman y cómo han sobrellevado todos los retos que ustedes se les han puesto en el camino. Porque yo sé que emprender no es fácil. Sí, no es fácil. Sobre todo los desafíos que enfrenta uno, la competencia. Uno tiene que ofrecerle opciones al cliente, innovar para mantenerse en el mercado y ser siempre referencia. Es bastante difícil, pero uno tiene que explorar, mirar en las redes, qué es lo que hay, qué es lo que se está ofreciendo, y equiparar y mejorar. Son autodidactas ustedes. Así es. Somos autodidactas las dos. Qué bonito. Yo en lo personal pertenezco a varios grupos fuera del país, en México. Pertenezco a grupos aquí. Aquí hay dos personas en Nicaragua que cuando tengo dudas también son reposteras y tienen un gran corazón y nos apoyamos. Creo que eso es importante independientemente de que exista la competencia, pero también tiene que existir la cordialidad, la ayuda mutua, porque para eso estamos también, para que crezcamos juntos. Esto es, la repostería es una profesión muy bonita, muy bonita, pero hay que trabajarla con amor. Cuando decidieron hacer los pasteles personalizados, imagino que lo discutieron, lo hablaron, y cuando elaboraron el primero, ¿qué pensaron? Bueno, esto de los pasteles personalizados es un desafío, porque si bien nosotros somos socias y ella es la que aporta la parte manual de la elaboración de los pasteles, yo me encargo de lo que es el backup en lo que es la publicación en las redes, la difusión, el atraer al cliente, el mercadeo, porque nosotros nos movemos principalmente por el Facebook. Entonces, cuando cae esto de los pasteles personalizados, fue a solicitud de los mismos clientes. Y ellos te mandan fotos, quiero este, quiero este, y cada vez es algo, es un escalón más que va subiendo. Entonces yo le decía, Carla, ¿pero vos vas a poder hacer eso? Sí se puede. Y el sí se puede de ella es lo que ha permitido que esto vaya creciendo a la par de los comentarios de los mismos clientes y la publicidad del boca a boca. Qué bonito. Carla, ¿cómo hacer la solicitud para poder hacer los pedidos de estos pasteles personalizados? Nosotros trabajamos a través de Facebook y nuestra página de Repostería de Isilia y también trabajamos a través de WhatsApp y a través de referencias. La verdad que la mayoría de nuestros clientes han sido por referencia de personas que nos han comprado de amistades. Y nosotros recibimos los pedidos de tres a cinco días, dependiendo de los diseños, a veces hasta más días. Y a veces hasta dos días antes, porque si el diseño es sencillo, se puede perfectamente. Porque para brindarle al cliente un producto de calidad y fresco, tenemos que garantizar que los productos sean frescos también. Más cuando son productos de frutas que tienen que ser frescos para el cliente. El cliente tiene que tener lo que paga y eso es lo importante. Qué bonito. Y Tatiana, para concluir, ¿cómo aparecen ustedes en Facebook? ¿Números telefónicos o dónde están ubicados para poder llegar igual a comprarlos hasta la casa? Bueno, aparecemos como Repostería de Isilia, es un fanpage. Y los números son el 86-87-0823 y el 87-86-9369. Estamos en Ciudad Aldoral y atendemos en casa y atendemos, como dice Carla, online. Qué bonito. Las felicito realmente. Muchísimas gracias. Me gusta la creatividad que ustedes tienen y también el profesionalito que tienen. Son muy profesionales, son exquisitos. Yo ya los probé, así que a ustedes los invito a que puedan probar Repostería de Isilia. Y la atención también es bien personalizada. Los van a atender como si ustedes estuvieran en casa. Por supuesto. Gracias a ambas. Realmente son unas personas asombrosas, mujeres decididas, mujeres talentosas. Me encantó conversar con ustedes y nos vemos en la próxima. A lo mejor nos puedan acompañar en otra ocasión. Claro, muchísimas gracias por invitarlo. Y están para degustar. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. Y cuando regresemos en el segmento L.A.B.C. de Ser Padres, les estaremos hablando sobre cómo sobrellevar el duelo con los niños, niñas y adolescentes en esta temporada de fin de año. Veremos mucho más acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!